Desde que te vi, desde que te sentí, la dicha se hizo bien. Te di mi amor encantado, no quiero explicación, ni pretendo entender. Siento de verdad ser tal para cual es todo lo que nos llena el alma de hermosos sentimientos. Me siento feliz porque sé que cada día sos feliz, me inspira a darte el mundo. Nos lleva hacia adelante, ¿qué importa morir si en vida soy todo junto a ti? No quiero explicación, ni pretendo entender. Siento de verdad ser tal para cual es todo lo que nos llena el alma. De hermosos sentimientos, me siento feliz porque sé que cada día sos feliz, me inspira a darte el mundo. Nos lleva hacia adelante, ¿qué importa morir si en vida soy todo junto a ti?